Para mañana viernes 15 de marzo la Confederación Sudamericana de Fútbol entregará el informe que definirá si el estadio Armando Maestre de Paballó será sede o no de Alianza FC para que dispute la Copa Sudamericana 2024. Lo que me pudo él informar es lo siguiente, él hizo unas mediciones de la tracción, hizo unas mediciones de la compresión, hizo unas mediciones de la humedad, revisó todo el estado del gramado y va a mandar un informe a la Colmebol, en este momento va a ir a su hotel, va a dar el informe con los números que le arrojó esos resultados y la Colmebol cree que mañana en la mañana oficialmente nos van a decir si estamos aptos o no estamos aptos. Lo que él sí nos dijo claramente es que él nota, porque tiene toda la información de las visitas anteriores y las evidencias fotográficas, un avance muy importante en el gramado. Entonces quedamos también ansiosos, no podemos decir hoy sí o no, pero lo que sí estamos es expectantes que vamos en la vía positiva y que hasta el día de mañana podemos tener una noticia. Bueno, esperamos que sea alentadora, porque lo que queremos nosotros y hemos soñado es jugar aquí en Vallejo. Gracias. Gracias. Gracias.